En este deporte se necesitan un arquero, un arco y flechas para disparar hacia un blanco. No a un hombre blanco, sino a una diana. No a una mujer de nombre diana, sino a un blanco de tiro. El que suma más puntos gana. Este deporte se inventó hace más de 20.000 años para la caza. Más tarde los egipcios quedaron flechados con el arco y lo adoptaron para la guerra. Los ejércitos romanos se destacaron por sus temibles arqueros. Las reglas llegaron en 1931 cuando se creó la Federación Internacional en Polonia. Lo practican hombres y mujeres de forma individual y por equipos. El campo se divide en tres zonas. Por cada una, dos arqueros se preparan en la línea de disparo. Allí se marca la distancia entre estos y el blanco según la instancia del torneo. La diana tiene diez anillos y los puntos se cuentan según dónde se clava la flecha. El arquero tiene no más de 40 segundos para disparar y no puede apoyar el arco en el suelo. Una mano sostiene el arco y la otra la cuerda que da el envión a la flecha. Al estilo de Guillermo Tell, que tiró hacia una manzana ubicada sobre la cabeza de su hijo. Padres, no intenten esto en sus casas. En la Argentina, el torneo más importante es el Campeonato Nacional. Dar en el blanco no es para cualquiera. Hay que tener fuerza y precisión, además de concentración y agudeza visual. Los argentinos damos en el blanco si todos disparamos para el mismo lado. ¡Suscríbete al canal!